El G4 Tardos temprados Con puta chingamos y dinero gastado Tardos temprados Estamos viviendo como hemos soñado Tardos temprados Estos soleados, estos son mi hermana Tardos temprados Jugamos 3 y 10 y 4 de edad Tardos temprados Con puta chingamos y dinero gastado Y me jodedor Te acuerdas cuando me fronteaste en el mall Porque tenia par de peso y yo todavía no me había graduado de la superior Que cojones verdad Soy un ganador, siempre líder, nunca seguido Y te dije que tarde o temprano Los chavos y la puta me iba a llegar al por mayor Porque tarde o temprano le damos Tardos temprano tienes que ir al grano Tardos temprano cuerpo te llenamos Tardos temprano se para el mengane y sus manos Y aquel que dijo que es tu hermano Se va a virar tarde o temprano Ellos no serán estos juganos y tu puta me va a llamar Tardos temprano Si llores los míos le van a quitar el negocio Te voy a joder A la chona de chonego dime con que te voy a joder A la chona de chonego Dime con que te voy a joder Negocio es negocio con la mitad lo mezclamos No muertas la mano y cuidado No muertas las manos Cabrón te vamos a matar tarde o temprano En este momento me iba a llegar Tranquilo que no te lo vamos a contar Te lo vamos a explicar como fue que pasó Tardos temprano Tardos temprano Tardos temprano Porque vivo agresivo y la torta la hice Pulete la aprieto y son 30 bocotes Estoy esperando que alguien me mete A montarme después que me empuente No tengo que ser Griffin pa' que te la empete Si fo' bajar los paquetas y hermano Que yo caigo en la fondo Me dicen Sosa porque le dimos a Tony Le dimos pizza Tony Yo me empichono y te pongo Vuelas que sombrero Me monto en la droga y me bajo sin pero Es mas caro con los G4 En los chacques de cuero de un bote Tardos temprano Llega tu muerte se tiran los monos Y no le fugamos Perdeo pa'l juez Figo los más niggas que están en la celda Todito encerrado Menos nos buscamos Millones filiamos De resto en verdad Por eso cambiamos Diamante en mi cuello En serio no montamos En serio no montamos Andamos en la calle Visto el red light Y tu wifey le encanta a mi pie Recippin' the dirty amones En nadie que somos los peyes Prendemos el bolsaje En el agua lo siento por ahí Tamativo el tiempo goes right En el agua lo siento por ahí Tamativo el tiempo goes right Yeah Tardos temprano Existen dos tipos de personas Los que se sientan y esperan Que las cosas lleguen solas Y los que salen a hostia y a trabajar Y confían que tarde o temprano se les va a dar ¿Tu me entiendes? ¿Tu decides cual escoger? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? Young Hustle for life La situación de hoy no esta piquete mi amor Los que jugó Real yhi for life baby Manificando Gini Y como дела Well I'm hungry ¿Cómo te tenibus może jajajajajaja Esta es la verdadera Anita baby Esta es pelada de los remes Dímelo oye La sociedad de los noventa Hijo de puta Dejando la calle como de Los chifoas Enseñándole como se hace a los calizorros Recuerda que Tardo o temprano Se puede coger cualquiera